El séptimo plato que te aconsejo probar es el sosatie, las brochetas que triunfan en las brai. Se trata de trozos de carne de cordero, pollo o cerdo, marinados en una salsa de curry, vinagre, azúcar y especias, y ensartados en un palo, junto con trozos de cebolla, pimiento, albaricoque o piña. Los sosaties se asan a la parrilla, y se sirven con pan, ensalada o pub. Los sosaties son otro ejemplo de la influencia malaya en la gastronomía sudafricana, y son un plato delicioso y jugoso, con un toque agridulce que te encantará.